Amiga, que bella eres, no quiero perderte y no protegerte, sabes que conmigo contarás para siempre Desde el día que te conocí, pensé que eras tú, la niña de mi vida Amiga, al pasar el tiempo comprendí que no era amor, que te quería como amiga Amiga, que bella eres, no quiero perderte, quiero protegerte, sabes que conmigo contarás para siempre Amiga, que bella eres, te llevo en mi mente, quiero sorprenderte, ven y comparte todo lo que tú sientes Amiga, amiga, amiga Amiga, eres la razón por la que escribo, eso no la decides, la canción te la dedico Enseñar, lo que significa ser amigo, no es esperarte, es buscarte mil latidos Eres bella, te digo la verdad, con solo tu silueta me vas a imaginar los momentos que tú y yo algún día vivimos Nena, te extraño cuando acabamos de niños Amiga, te extraño tanto, no te quiero olvidar, no, 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 te quiero olvidar Amiga, que bella eres, no quiero perderte, quiero protegerte, sabes que conmigo contarás para siempre Amiga, que bella eres, te llevo en mi mente, quiero sorprenderte, ven y comparte todo lo que tú sientes Amiga, amiga Amiga, amiga Amiga, amiga Y pensar que desde el principio viví enamorado de una persona tan especial como tú Ese es Richard Velázquez Junto a John C La Mente Musical Papá